El mayor reto que tiene el Poder Judicial de la Federación es mantenerse independiente. Creo que ese es el mayor reto que tiene en este momento. El discurso polarizante de todas las mañanas, desde luego es una forma de desplazar los problemas y ocultar las ineficiencias del gobierno federal y poner a un enemigo. Es la estrategia del populismo y que finalmente tanto lo vimos en los Estados Unidos como lo estamos viendo en otros lugares como en El Salvador, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Polonia o en Turquía. Es un modelo del discurso populista. Y aquí sí creo retomar las reflexiones que hacen los profesores de Harvard, Estevin Levitsky y Daniel Ziblatt en ese extraordinario libro de Cómo mueren las democracias. Es que precisamente estos gobiernos populistas tienen como objetivo acabar con los contrapesos, con los guardarieles, dicen los profesores de Harvard. Y este creo que ese es el mayor reto del Poder Judicial de la Federación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!